se coloca entonces ya tiene la tijera en la mano y ahí lo vemos muy bien hizo ya el corte respectivo el corte oficial y de esta manera se da también por inaugurada la pues las escaleras que se está entregando a todos los vecinos a todas las familias de independencia se acerca entonces el alcalde sostiene ya la cinta tres muy bien municipalidad de lima escaleras dos mil veinticuatro san camilo esta obra pues como lo hemos anunciado gracias a la gestión del alcalde rafael lópez aliaga cajal de y se acerca también el alcalde a saludar a las vecinas a todos los aplausos bienvenido señor y ahora vamos a escuchar sus palabras hace un ratito un periodista no estaba preguntándome yo le agradecí no para por venir porque si se dan cuenta no hay creo que no hay periodistas acá no es noticia para ellos y lo digo sin 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 titubear saben por qué no hay periodistas porque no les pago ya pues han estado acostumbrados no de de yo entré fueron a verme estas hay una cosa le llaman centrales de medio no que es la que les paga a ellos no se quiero renovar contrato casi 100 millones de soles porque hay un montón de gente que también estaba en la planilla municipal que era puesta a puerta central de medio no pan de vagos todos y le dije no 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 voy a tener ninguna consultoría de esta de imagen no no pues no se preocupe alcalde usted va a tener encuestas va a tener prensa va a tener titulares va a tener todo listo su vida va a estar no arreglada le digo pues es delito es delito son más de 100 millones de soles por año pero puede ser cincuenta me negocio puede dejar a treinta y le dice no de veinte no tampoco diez tampoco cero cero ya está usted sabe lo que me dijo me voy a ir a hacer el representante de de ruta de lima así me dijo y bandamente pues las ratas se juntan las ratas se juntan o sea es indignante no la prensa como a qué niveles ha llegado en nuestro país y cómo atacan y cómo defienden a la corrupción donde hay corrupción ahí están y salen a hablar uno entrega motos a la policía nacional porque la policía en lima tenía 40 motos activas para casi 12 millones de habitantes que somos ahora tienen cuatro mil motos de dinero municipal de ahorro de no pagarle pues a la prensa mermelera que lamento que tiene ni uno acá donde está rpp ojalá estuviera canal n tanto revienta la vida también nada no no noticia para ustedes o sea cuando se hace un obrón porque hay cuantas 21 escaleras acá en san camilo no noticia que hay una población muy grande que si le interesa no no subir pues un arenal que aquí me están señalando unos vecinos una escalera más que falta humberto por favor terminamos por favor atiende a los vecinos porque plata hay lo que falta es proyectos y por eso me yo le agradezco yo sé que el alcalde reinaga está un poco mal de salud me ha llamado yo también está un poco mal estoy saliendo todavía estoy con una gripe que no me deja pero quiero que se recupere alcalde porque usted si trabaja alcalde reinaga desde aquí le envío un aplauso enorme para su alcalde el alcalde reinaga para que se recupere se recupere rápido si trabaja el hombre llama pide motos no pide escaleras pide agua pide paloyitas comunes no pide infraestructura está atrás de la tupa camaru está reinaga no está encima para que sea esa vía metropolitana de manera decente y tenga sus puentes encima para ir rápido pero hay gente con la cual se puede hablar no siento en mi partido así lo reconozco el señor trabaja cuando es alcalde ya se olvida que es el partido abc no trabaja porque he venido a chambear y en mi caso también pero digo no lamento empezar así no después me pregunten los ambulantes bueno hemos hecho un operativo pues de cerco para que entre los clientes y digamos trabajen pues los los señores de mesa redonda que son formales porque pagan su impuesto y para los ambulantes que no tienen puesto todavía porque muchos les he conseguido trabajo en las ferias laborales que tenemos en la munilima más de dos mil quinientos tienen trabajo formal estamos el catorce de diciembre estamos inaugurando la vuelta encontrada otra vez segundo intento pero ya con inversión privada han hecho un cerco grande y yo les he prometido tener serenazgo allí en la zona luz permanentemente para para recuperar para lima esa esa vía esa zona tan importante por girón amazonas y que los ambulantes que quieran van a esa feria tiene su espacio para vender sus productos de manera segura y cerca mesa redonda pero estoy seguro que no van a ir tampoco no van a cubrir ese evento pero no me interesa porque sabe que la gente al ver obra ahí se forma su opinión ahí se forma su opinión la 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 imagen del alcalde la construye la chamba del alcalde toma tiempo porque el primer año uno tiene que hacer todos los ahorros no votar a toda la gente baja que cobra pero no trabaja romper los contratos de esas de de imagen los contratos de basura inflados también los alquileres que no son necesarios que suman casi mil millones de soles al año entonces digo si tenemos plata en este momento para hacer lo que menciona muy bien el señor regidor que ha sido mi alumno también en la uni yo estoy feliz de ver a mis alumnos durante más de 30 años enseñando triunfando en el perú como triunfa cada uno regidor de independencia y en todo el mundo muchas veces yo viajo a ver a mis alumnos que me piden profe estoy en holanda quisiera que sea padrino de mí yo le digo déjame ver la fecha porque yo también antes de la calle tengo que viajar pero déjame ver que coincida la el viaje de trabajo y me voy una escapada voy a la haya por decir y lo he hecho no lo hago con mucho cariño porque son chicos que que tienen no solamente formación intelectual tiene formación moral no por eso me he dedicado tanto tiempo a los centros culturales en la uni no centro culturales también hay digamos con formación cristiana para que los jóvenes no solamente formen la inteligencia sino formen algo más importante que es el alma de que te sirve tener tanta inteligencia sino el alma no está bien bien el objetivo no está claro y es un argumento que también antes de entrar a política lo tengo clarísimo la misión del hombre es hacer feliz al resto a tus hermanos es hacer feliz ahora que estoy política puedo implementarlo no es la felicidad de una señora que tiene un cañito con agua arriba del cerro en san juan de origancho donde hemos empezado eso a mí me llena el alma pero las lágrimas de la señora me llena el alma es el el premio que tengo de ver la alegría de una señora que ya no va a tener que preparar cerro o ver a la ollita comunes comiendo pues no ver el dramón que en campaña trepando cerro por acá y por todo lima pues me decían no tengo comida y no tengo quien me abasteca nada tengo atún y papa y mañana papa con atún y pasado mañana unicachi a mí que me grabó a fuego para ver qué repuedo recuperar eso no es vida pues nos hemos encargado justamente destinarle más de 130 millones de soles a ollitas comunes para asegurarnos que realmente estén comiendo no las criaturas las familias organizadas son dos mil cuatrocientas oídas comunes el tema de seguridad también estoy más tranquilo porque ya la policía con cuatro mil motos serenado con cuatro mil motos ya tiene presencia en toda la ciudad tenemos gps para poder monitorear la presencia de cada moto en la ciudad de lima y poder informarle a los ciudadanos estas cuatro mil motos están en tales lugares rondando y hacer plan cerco ahora más tarde voy a ir también una convención de moteros que son bastante grandes para pedirles ayuda a los moteros que pongamos una camarita en cada moto y que también nos pasen la información para que cada motero nos ayude en lo que es seguridad ciudadana también son muchos temas fáciles de hacer es un poquito de ganar voluntad no de trabajar de ver la solución y por ejemplo también tanto me han reventado la vida no saben que yo he trabajado más de 40 años en trenes en tres en mi chamba conozco el tema entonces hay una oportunidad porque hay cambio de tecnología en trenes que están trabajando están funcionando en estos momentos de california están trabajando son trenes de lujo son trenes que tienen pues aire acondicionado tienen acero inoxidable tienen dos pisos son mira tener con miradores o sea eso yo fui a perderlo ocho veces viajé ocho veces viajé a hacer las conexiones en washington en nueva york en california miami para lograr que esa esos 100 unidades de locomotoras y coches vengan a perú porque pueden irse cualquier otro país puede irse a argentina argentina ha recibido donaciones de trenes hace poco antes que nosotros pero mi trabajo ha sido presionar para que con el apec estados unidos tuviera pues una donación relevante más de mil millones de soles de dólares perdón en trenes y coches que estoy viajando justamente a traerlos a traerlos a perú para aliviarle la vida pues a tantos hermanos nuestros de maestros que están presos por la corrupción del aviarán porque también fregó la y la la prea ley la fregó hemos estamos faltando justamente con aquí con dinero guzmán toda la prea ley hasta llegar a a ñaña pero girasoles y morón y morón va a ser el punto de conexión con la carretera central la vía presa sur también ya hemos recuperado mercado que era de flores pero en terrenos municipales entonces estamos trabajando para faltar rápidamente y liberar lima o sea tener una calidad de vida distinta y que el metropolitano también vaya no desde chimpoyo hasta la estación central siga hasta matelini pero en barranco tenga una conexión hasta la panamericana sur y hasta tocongo eso es lo que estamos trabajando estamos trabajando ya hace tres días también ya hemos puesto la primera piedra o sea hemos puesto al constructor que va a ser la conexión de que de la estación central con la línea 1 del metro en qué estación la estación aviación con grau ahí está va a haber un servicio de metropolitano uniendo la estación central con la estación línea 1 del metro aviación para que para que sea una persona independencia por ejemplo quiere irse a san juan y gancho toma metropolitano en la estación central hace la conexión y pasa a la línea 1 del metro sin pagar más y se va a via el salvador si quiere o se va a san juan y gancho le sale más rápido hacer esa tomar el metropolitano y tomar la línea 1 país de san juan y gancho o sea estamos trabajando bastante tenemos la plata felizmente no puedo decir después sí puedo decir que hemos dado la vuelta a una muni que estaba quebrada con 400 millones negativo de caja ahora es una muni que tiene más de mil millones de caja positiva pero empezamos por lo básico siempre empezamos por el hambre el agua escalera losa le puse una meta bien grande acá al ingeniero que tener más de 100 losas para este año que viene entonces vamos a ver va a tener que trabajar a doble turno porque los pedidos de losa son en todo lima metropolitano en la zona más vulnerable lima nos piden losa los niños las niñas para el boli para pulvito para bajar y yo le agradezco a humberto porque humberto tampoco duerme nada de este hombre yo lo llamo tres de la mañana en serio de chambero no yo lo viro bien mi whatsapp estará despierto lo veo que está ahí de humberto disculpa y está trabajando un vídeo me ha pasado por ejemplo antes de venir acá un vídeo con las voces de ustedes de san camilo están varias de ustedes en el vídeo que vamos a poner en redes el día de hoy de agradecimiento un minuto y 10 segundos pero es chamba el señor está ahí dale 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 no entonces si le pido a los vecinos por favor se contacten ahorita con humberto para seguir esta obra esta obra maravillosa que la empezó lucho castañeda al ocio a cual envío un aplauso hasta el cielo a lucho gracias lucho por enseñarnos por enseñarnos a trabajar justamente por lo que menos tiene tenemos esa esa misión de seguir tú tu obra y lo estamos haciendo a mucha honra nada vamos a ir trabajando le agradezco mucho alcalde de inaga recupérese un abrazo enorme hasta su casa seguimos trabajando viva independencia viva lima viva el perú y van los ríos de amor que con eso se puede trabajar gracias